¡Una Fafan! ¡Ya, ya, 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 ya! Mari Mari Cuando me miraste, mis ojos se cerraron Volé por otros lados del sol que está mojado Del beso de tu boca, mis labios de secos por eso Pienso en mi pasado de sueños olvidados Promesas no cumplidas Después de tantos años y tierras divididas Que ahora nombras con tus ojos Cuando llegaste, yo caí de la altura del sol Luego me diste el calor y el viento del sol Canto de mis sueños, canto acorralado Entre luchas campesinas en contra del Estado Y pensando en otras vidas Mi canto es como la luz del sol Canto lo de adentro por no echarlo afuera Canto del sufrimiento El grito de la tierra en tus manos El espejo en mis manos Están a la luz del sol Cuando llegaste Yo caí de la altura del sol Luego me diste el calor y el viento del sol Y el viento del sol Cuando llegaste Cuando llegaste Yo caí de la altura del sol Luego me diste el calor y el viento del sol Del calor y el viento del sol Yo caí de la altura del sol Muchas gracias Chacumai Mi nombre es Daniela Millaleo Soy cantautora mapuche Y mi familia viene de un lugar muy lindo Que se llama Puculón Que significa muchos maquis en castellano Este lugar queda en Teodoro Smith Allá a 45 kilómetros de Tomuco Hacia la costa Y lo que pasa allá Es que el agüita de mi mapu De mi tierra Se está secando debido a las celulosas Que están invadiendo el territorio mapuche Esta canción Habla un poco sobre el agüita de mi tierra Y también hace conciencia A ustedes también Lo importante del agua para nosotros Como mapuche Como chileno Etcétera, etcétera, etcétera Cuidemos nuestras Las cositas que nos da la tierra En el campo de mi tierra Planté una flor Esa flor en el estero Se bañó y creció Colorada en tu color Es el agua amarilla de mi tierra Que adornan pajaritos Que al cantar en mis cuerdas Me invitan para bailar Agua que sale del estero Que bañan mis sueños 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 Que corren como el río De mi tierra Vivo Voy remando tan contenta en el toltén Veo agua desde el cielo Pero veo llover Y es el volvo Que me tomo como la hue Ah Del estero hacia el río Y después al mar Es el agua Que da vida a mí Cantar No tan solo el hígado El cuerpo limpia en el mar Agua que sale del estero Que bañan mis sueños 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 Que Corren como el río De mi tierra Vivo Agua que se lleva la sangre De que muere de hambre Agua que se lleva en el río El dolor El dolor Que ha sido De mi pueblo herido Agua que se lleva en el río Agua que se lleva en el río Chanto, chanto Voy a hablar sobre un poquito De un personaje importante Para nuestro pueblo Que es el huelquén Que ha estado Hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás Y continúa Eso quiere decir Que somos un pueblo Que nos está muriendo Un pueblo que sigue Y un pueblo que se mantiene Vigente Utilizando sus personajes ancestrales Como el huelquén Como la machi Independiente del occidentalismo Independiente de las invasiones Él nos llama Huelquén Camino por el sendero Miro a las estrellas Del filmamento Mis pulmones Se llenan de aire y viento Clorofila eterna De mis ancestros Corro por el camino Llevo un mensaje En mi destino Una misión dada por Mis antiguos Para ver la paz En el recorrido Y doy Y todo Con mi canción Nadie me alcanza Soy tan veloz Mi corazón Tiembla mi voz Traigo esperanza Traigo esperanza Pa' mi nación Y es mi canción Y si pierdo el camino Y si pierdo el camino Los árboles Ayudan al sentido Que tengo para seguir El camino Sin encontrarme Con el enemigo O el que no tiene O el que no tiene Clima ni senda Yo llevo el mensaje De las estrellas De las flores Que nacen en la pena Y grito hoy Y grito hoy Con mi canción Nadie me alcanza Soy tan veloz Mi corazón Tiembla mi voz Traigo esperanza Va a mi nación Y es mi canción Y es mi canción Y es mi canción Y es mi canción Muchas gracias. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive acostado en lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Y buscar libertad. Enseñar de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza y cantar. Enseñar que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras. Sangre de mi gente, mi gente que lucha. Que habla con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra encontró el sustento. La sangre de un pueblo en contra del tiempo. Yo tengo esa sangre, esa sangre en las venas. De gente que vive entre balas y penas. De hombres que gritan llorando a los muertos. La sangre de un pueblo regada en el suelo. Y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza. Que se muere en la pobreza, que se muere en la pobreza y cantar. Enseñar que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras. Enseñar que hemos roto las cadenas y hemos vuelto a nuestras tierras. Nuestras tierras. Nuestras tierras. Nuestras tierras. Nuestra tierra, es nuestra tierra, es nuestra tierra Ay, 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 ay...